El saludo especial para toda nuestra gente del West Texas, a toda nuestra gente del Valle de Texas, de todo Tamaulipas, desde Nuevo Laredo hasta Matamoros, a nuestra gente en el estado de Coahuila, a nuestra gente en Chihuahua, ¡este es el manada! A nuestra gente del Valle de Texas, ¡qué bien lo bailan! Tamaulipas y Nuevo León. Valle Hermoso, Poblado Anáhuac, Ejido Pancho Villa, ¡San Fernando! ¡Ciudad Victoria, Tampico, Tamaulipas! ¡Ciudad Victoria, Tampico, 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 Tampico! ¡Este es el ambiente, este es el manada en vivo y con todos los DJs! ¡Ciudad Victoria, Tampico, Tampico, Tampico! ¡Ciudad Victoria, Tampico! En la casa, en el rancho, en la pinta Ahí suena manada Marejitos, marejitos Échenle agua, échenle agua Hasta parece que andamos en el rancho, primo ¡A la gente del Estado de Guerrero! ¡A nuestra gente de Veracruz, de Oaxaca, de Puebla, de Tabasco! Guanajuato, Jalisco, Nayarit ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A nuestra gente de móvil service, échale primo de no rojas Al primo David López RTV service, amárrese primo A todos los que andan en las cabalgatas Al primo David López RTV service, amárrese primero Para toda esa gente que gusta los guapangos en vivo y a todo color Este es el Manada